Así, esta tarde continuamos con nuestro estudio sobre la iglesia y los deberes de los miembros de la iglesia. Y la semana pasada llegamos a lo que llamaríamos deberes relacionales. Entonces tenemos aquellos relacionados con la asistencia al culto, participación de los medios de gracia, todos los cuales están ordenados. Pero luego tenemos deberes relacionales. ¿Cómo es que debemos interactuar unos con otros? Como el cuerpo de Cristo. Y el primero que vimos fue la relación entre los miembros y la supervisión. Quinto mandamiento, relación de inferior y superior en términos de posición que ocupan las personas. Y vimos eso que no solo sus supervisores tienen un deber hacia ti, pero hay abundante evidencia en el Nuevo Testamento que tú tienes un deber hacia ellos. Que debes conocer a los que trabajan entre vosotros, los debes tener en gran estima y amor por su trabajo. Primera de Tesalonicenses, capítulos 5, 12 y 13. Debemos honrarlos, debes someterte a ellos y tú debes animarlos. Y así lo consideramos la última vez. Lo que queremos hacer ahora y durante las próximas semanas es comenzar a observar las relaciones entre miembro y miembro. Y la clave aquí del deber, en donde todos los otros deberes en realidad se resumen, es en el mandamiento que Jesús da aquí a sus discípulos en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces nuestros estudios nos llevarán a mirar cosas como preservando unos con otros, exhortándonos unos a otros cada día mientras se dice hoy, edificándonos unos a otros con nuestras palabras, reprendiéndonos unos a otros, recibiendo reprensión de otros, confesando nuestras faltas unos a otros, perdonándonos, en honor prefiriéndonos unos a otros más que nosotros mismos. Todos estos deberes de unos a los otros. Pero estamos diciendo que todos surgen de esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En Juan capítulo 13, Jesús ha lavado los pies a sus discípulos. Él ha expuesto al que lo odiaba, a Judas Iscariote, el traidor. Y cuando Judas sale, comienza a hablar con los once mientras se acerca a su propia muerte. Y Él les manda sobre todas las cosas, y en todas las cosas, el amor fraternal. Así que entonces, con la ayuda de Dios, esta tarde queremos ver este deber del amor fraternal. Lo primero aquí es tener en cuenta que es un mandamiento. El mandamiento de amar. Es un mandamiento que obviamente viene de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo y dice, este es un mandamiento que debes observar, que deben amarse unos a otros. Pero no es la única vez que dice esto. De hecho, en el discurso del aposento alto, lo repite en varias ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 15, verso 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y de nuevo, en el capítulo 15, verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Así que Jesús, el Rey, nos da este mandamiento. Bueno, y entonces ves a los apóstoles y descubres que todos enfatizan el mismo mandamiento. Están de acuerdo con el Señor Jesucristo. Y así encontramos al apóstol Pablo diciéndole a la iglesia que esto es a lo que han sido llamados. Tanto es así que en Romanos capítulo 13, él en realidad lo presenta a modo de una deuda. Romanos capítulo 13, verso 8, Pablo, escribe esto, No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Puedes ver cómo lo representa? No debes deberle nada a nadie. Eso es una deuda. Aparte de alguna cosa, tienes una deuda de amor que pagar a tus hermanos. Lo que Cristo ha ordenado recae sobre ti como una deuda de obligación. Pablo, entonces, enumera el amor como lo primero del fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22. Y luego en Primera de Corintios 13, el gran capítulo sobre el amor, dice que el amor es el mayor de las gracias cristianas. Ahora, permanecen estos tres, la fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos es el amor o la caridad. Entonces, encuentras lo mismo en Pablo. Él lo ordena. Pero luego encuentras lo mismo en Pedro. Escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y de nuevo, la idea es de un amor falso. Para el amor fraternal no fingido. Observe. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahí está esa palabra que mencioné antes, este amor hirviente. Así como verías hervir en una olla y todas las burbujas están subiendo hasta el tope del proceso de la ebullición. Así deja que tu amor sea hacia el uno y otro. De hecho, se les ordena amarse unos a otros con ese sincero amor ferviente. Así también lo encuentras en Juan, y probablemente más que en cualquier otro lugar. El amor a los hermanos es un tema repetido en sus cartas. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Pero luego, en el mismo capítulo, Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, hay dos grandes mandamientos para ti hoy. Creer en Jesús y amarnos unos a otros. Y de muchas maneras, esa es la sumisión de la vida cristiana. Cree en Jesús y camina en el amor. Bueno, como todos los mandamientos, no podemos cumplirnos en nuestras propias fuerzas. Y tenemos que lidiar con el pecado permanentemente. Y con la lujuria de la carne. Y los deseos de la carne, hermanos, es realmente el polo opuesto del amor bíblico. Ves que el pecado entra al mundo. Y lo que debería haber sido natural para nosotros en nuestras relaciones sociales, sin pecado, a saber que nos amemos unos a otros, esto ha sido completamente destruido por el pecado. Ahora, en nuestro pecado y la lujuria de la carne, nos golpeamos, nos mordemos, devoramos, envidiamos, estamos llenos de malicia. Porque el pecado nos ha hecho amantes, idólatras de uno mismo. Ahora, trae esa idolatría del amor a uno mismo, a cualquier comunidad, ya sea familia, iglesia, o una nación, amor propio, idolatría, y tú vas a ver un conflicto. Porque en última instancia, cada uno ve por sí mismo y cree que todo debe girar en torno a mí, mis ideas deben estar a la vanguardia, y mis deseos deben ser provistos, y todas mis preocupaciones deben de tomarse más en serio que las preocupaciones de los demás. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de mi ídolo, de mí mismo. Bueno, y cuando ese ídolo es desafiado, se responde con malicia y con odio. ¿Alguna vez has notado que tan pronto la Biblia enfatiza cómo el amor fraternal ha sido roto? El pecado entró al mundo. ¿Y cuál es el primer pecado registrado después del primer pecado? En Caín y Abel. El pecado entró en el mundo y el amor fraternal se rompe. Está en la casa de Adán. Está en la casa de Abram. Ismael siente envidia de Isaac. Está en la casa de Isaac. Jacob y Esaú. Esaú quiere matar a su hermano. Jacob está engañando a su hermano. Está en la casa de Jacob, donde todos los hijos de Jacob voltean sus corazones en contra de José, determinando matarlo y luego venderlo como esclavo. ¿Ves lo que el pecado ha hecho? La lujuria de la carne es el polo opuesto de amarnos los unos a los otros. Pero el Evangelio tiene un mandamiento de creer en Jesús y amarnos unos a otros. ¿No ves lo primordial de esta orden? Porque la única manera que podemos cumplir el mandato de amarnos los unos a los otros es siendo primero liberados de nuestros pecados por el poder del Evangelio de Cristo y sabiendo que por la morada del Espíritu Santo producirá este fruto espiritual y santo del amor. Así que lo primero que se nos ordena es amar. En segundo lugar, tenemos el estándar del amor. El estándar del amor. Ya hemos enfatizado que el amor es un mandamiento. Llevemos esto un paso más allá. Eso significa que el amor es algo legal. Hay una ley aquí. Hay un mandamiento. El amor es algo legal. Ahora, tú le dices eso a la gente hoy en día y a ellos no les parece bien. Y piensan, ¿qué? ¿El amor es algo legal? Eso suena raro. Entonces, si llevas esta pregunta al mundo y dices, bueno, ¿y cuál es tu visión del mundo? Y ellos saben... Ellos saben que tú eres cristiano y dicen, bueno, ¿sabes que no soy cristiano? Si eso es lo que te satisface, pero bueno, yo no practico ninguna religión. Yo solo amo simplemente. Yo solo amo. Y la pregunta obvia a eso es, ¿y qué es? ¿Y qué es este amor del que estás hablando? Y trata de buscar gente tratando de encontrar una respuesta a esa pregunta. Y dicen, esta es mi perspectiva del mundo. Yo simplemente amo. No puedo decirte lo que quiero decir con esto, pero así es. Toda mi visión entonces del mundo es una farsa absoluta. Pero luego, también se filtra en iglesia, ¿verdad? Y se nos ha dicho que el cristianismo se trata todo de amor y por lo tanto el mundo nos dice, ahora, si ustedes son cristianos, deberían de amar y no deben juzgar. No deberías juzgar. No deberías estar en contra de estas cosas, solo deberías amar a todos y a todo. El cristianismo es todo amor. El mundo le dice eso a la iglesia y la iglesia en gran manera ha creído eso, pues mucha gente en la iglesia te dice la misma cosa. Incluso hay iglesias que te dirán esto. Cuando se trata de aspectos prácticos de la religión entre cristianos, de la relación entre uno y otro, y sale a la superficie, porque si vas a reprender a alguien, te dirán, bueno, sabes, eso no es amoroso, has herido mis sentimientos. Pero ¿sabes lo que está ausente en todo esto? El hecho de que la ley en las escrituras está vinculada al amor, y por eso el amor tiene un contenido muy particular. El amor es una de las palabras que más se abusa en el idioma de español y creo que en todos los idiomas del mundo en este día. Es algo sin contenido. Tú puedes decidirlo por ti mismo. Tú puedes describir y prescribir los términos bajo los cuales amarás a alguien. O tal vez tú les permitirás prescribir los términos en los que amarás. Pero eso no es el amor que Jesús manda. Porque en la Biblia, el amor es un afecto informático. Es un afecto con información. Tiene un estándar. Escuchen a Pablo, Romanos capítulo 13, verso 10. El cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, tenga en cuenta que no dice que el amor está en lugar de la ley. Amar en lugar de la ley. No dice eso. Él dice que el amor es el cumplimiento de la ley. O como le escribe a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Entonces, Jesús viene al mundo y Él es el fin de la ley para la justicia. En el sentido que Él cumplió esa ley para los pecadores. Pero el fin de la ley no termina en nuestra justificación. Hay un fin de la ley en nuestra santificación y esto es lo que dice Pablo. El fin de esto en nuestra santificación es el amor. Amor cumpliendo la ley. Bueno, entonces necesitamos entender qué es la ley. La ley de Dios realmente es toda la enseñanza moral que se encuentra en la Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están de acuerdo. Toda la enseñanza ética y moral en la ley, y los profetas, los salmos, los proverbios, evangelios, las epístolas. Entonces, esa ley, toda la enseñanza moral que se encuentra en la Biblia, está útilmente resumida por Dios bajo diez grandes principios morales que se llaman los diez mandamientos. Y luego Jesús toma toda esa enseñanza moral en esos diez puntos resumidos y después Él lo resume aún más, en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, alma, fuerza y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero notemos esto. Ninguno de esos resúmenes vacía la ley de su contenido. Son solo descripciones amplias de todo el contenido que está en la ley. ¿Y cuál es la totalidad de la ley del Antiguo Testamento? Preguntemos eso de Cristo. Pero Él no dice, bueno, aquí hay algo nuevo que es diferente a aquello. No, Él dice, la totalidad de la ley fue amor. Entonces, cuando Jesús te dice que debes amarse los unos a los otros, eso tiene un estándar. ¿Y cómo se ve ese estándar? Se ve en el cumplimiento de la ley de Dios. Volvamos nuevamente a Romanos capítulo 13, en donde Pablo muestra esto. Verso 8. No debáis a nadie sino el amaros unos a otros porque el que ama al otro ha cumplido la ley. Pero luego pasa más adelante para dar su contenido. Observemos, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codizarías. Y si hay otro mandamiento, en esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está vaciando la ley de su contenido. Él dice, todo ese contenido es el amor. Bueno, ¿y cómo entonces se ve el amor para tu hermano? Bueno, muy simple, se ve en el cumplimiento de la ley. Así que si vas a la primera tabla de la ley, amarás a Dios y no tendrás otros dioses delante de él, no a la idolatría y todo eso, entonces tú amarás mejor a tu prójimo cuando amas a Dios primero. Así que el amor a tus hermanos comienza aquí, amando a Dios con todo tu corazón y alma, mente y fuerza. Me has oído decir esto antes. Lo horizontal fluye de lo vertical. Si mantenemos nuestra relación correcta con Dios, entonces conseguiremos nuestra relación correcta con los demás. Bueno, y entonces, tal vez alguien viene y dice, ¿por qué ustedes los presbiterianos son tan estrictos con el principio regulador del culto? ¿Por qué son tan estrictos al observar el día de reposo? Y sabes que en realidad puedes responder esto simplemente diciendo, porque amo a Dios y amo a mis hermanos. El no estar al tanto de estas cosas en realidad sería odiar a Dios y también odiar a cada uno. Y esto no es legalismo. Es el principio del amor. Quinto mandamiento en el que estuvimos pensando la última vez, en nuestra relación con los líderes, debes de conocerlos, estimarlos en gran manera, en amor, por la obra que realizan. ¿Ves cómo el amor está detrás del mandamiento? Sexto mandamiento, no matarás. No debes matar con las manos. No debes matar con tus palabras. No debes matar con el corazón, con actitudes de ira. Ustedes son hermanos en esta congregación. No debes cismear de tus hermanos. No debes calumniarlos. Santiago capítulo 4, verso 11. Hay una advertencia particular sobre esto en la iglesia. Santiago 4, verso 11. Hermanos, no habléis malos unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, el tal habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres saceror de la ley, sino juez. Este es otro texto que daría algunas ideas del Nuevo Testamento de raquitismo cristiano. El amor y la ley se unen de nuevo. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Ama a tus hermanos de esta manera. No forniquen los unos con los otros. El mundo te dirá que eso es amor. Ay, me acabo de enamorar y tuve que fornicar. Y tan pronto como me enamoré, perdí el amor y me enamoré de alguien más. Y ahí está la historia, una y otra vez repitiéndose. No forniquen unos con otros. Eso no es amor, eso es odio. No destruyas el matrimonio de alguien más. Protejan y presérvense los matrimonios de cada uno. Guarda el tuyo y guarda el de los demás. ¿Por qué? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces Pablo desafía a Timoteo sobre esto, como un ministro joven. Primera de Timoteo, capítulos 5, 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Así que no miro a las mujeres mayores para tener una noción pervertida de amor romántico. Debo de verte como una madre en Israel. Debo mirar las señoras que son de mi edad y las que son más jóvenes, y que todo es atractivo y bonito. Y no te veo como un objeto de lujuria sexual. ¿Quién en su sano juicio piensa así de su hermana? ¿Sabes que podrías tener la hermana más bella del mundo? Y todos tus amigos la miran y te dicen, ¡Wow! Su hermana es absolutamente hermosa. Y yo digo, ¿Qué? Ella es mi hermana. ¿Por qué la miras así? Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú mira a estas mujeres jóvenes bonitas, no como objetos de lujuria sexual. Eso sería odiarlas, sino como hermanas. Ese es amor por tus hermanos. Y podríamos pasar por toda la ley, pero no es mi propósito hacerlo, pero simplemente hago esto para demostrarles que el amor tiene su contenido moral. No debo amarte en mis términos o en tus términos. Debemos amarnos unos a otros en los términos de Dios. Y todos estos mandamientos son como ramas que brotan del río del amor bíblico. Entonces, tenemos el mandamiento y tenemos el estándar. Pero luego tenemos un ejemplo. El ejemplo de amor. Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Cuántas veces te has encontrado con esto? Que la gente dice que el Antiguo Testamento era la ley y el Nuevo Testamento es amor. Y Jesús nos enseña eso porque dice, un mandamiento nuevo les doy. El nuevo se supone que reemplaza al viejo. En ese tipo de pensar, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Entonces, todo es nuevo en el Nuevo Testamento. El Espíritu habita en nuestros corazones y todo es amor. Pero hay un gran problema en eso, o muchos grandes problemas con eso. El primero es, ¿seriamente, crees que seriamente en el Antiguo Testamento la gente no tenía que amarse los unos a los otros? ¿Qué hay de nuevo sobre el mandamiento? No hay absolutamente nada de nuevo en su contenido en ese mandamiento. De hecho, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? Él cita el Antiguo Testamento y dice, Levítico 19, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley es amor. Entonces, ¿qué hay de nuevo en el Nuevo Mandamiento? Bueno, no es nuevo en su contenido. Se hace nuevo con el ejemplo. Jesús dice, que os améis unos a otros, eso es viejo, como yo les he amado. Eso es lo nuevo. Como les he amado. En otras palabras, como yo he cumplido toda la ley para darte un ejemplo perfecto de cómo es el amor, debes amar de la misma manera. Bueno, eso significa, en primer lugar, que debemos amar como Dios. Dios es amor. Nosotros tratamos de definirlo. Él lo demuestra. En esto consiste el amor. No es que amemos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Y así lo considerábamos esta mañana. El infinito amor de Dios que está más allá de toda medida, longitud, anchura, profundidad, altura, se nos hizo claramente visible al enviar a su Hijo para hacer un sacrificio para llevar la ira en nuestro lugar. Dios es amor y Él la ama de esa manera. Dios ordena su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no había ninguna razón de amor en nosotros, sin embargo, Dios aún nos amó. De hecho, Él nos amó cuando éramos dignos, no éramos dignos de ser amados. Cuando había muchas razones para no amarnos y nos amó tanto para hacernos su pueblo en Cristo. Bueno, debes amar como Dios, pero ninguno ha sido ilustrado para que podamos decir aquí desde nuestro texto, debes amar como Cristo, el Dios hombre, Aquel que amó de tal manera como para venir al mundo para nuestra redención. Aquel que amó tanto como para llamar en el tiempo a sus discípulos a la fe en la verdad. Aquel que tanto amó que soportó pacientemente a estos discípulos, incrédulos, necios, imprudentes e impacientes con toda su arrogancia. Pero Él los amaba. Aquel que los amó hasta el final y lo que estaba a punto de hacer por ellos. Jesús muestra esto en el capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bueno, ¿y cómo se ve esto? Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Así es como te estoy amando. Así es la manera como deben amarse unos a otros. En todo esto, Jesús fue obediente a la ley por ellos y para con ellos, dando al mundo el mayor ejemplo de amor que podemos encontrar. Y el amor de Cristo se ve así. Se da. Da su vida. Se sacrifica. No es un amor egoísta. Es amor absolutamente desinteresado. Y Jesús dice que el nuevo mandamiento es el viejo reforzado por mi ejemplo perfecto de ello. Por eso vayan y ámense así. Vayan y ámense así. Este amor primero gana tu corazón. Puedes mirar la ley y todos sus mandamientos, todo lo que quieras, pero para cumplir esta ley realmente tienes que ir a la cruz y aprender lo que es el amor. Porque la Escritura dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí es donde comienza su amor impactándonos y nuestro amor fluye de eso. Así que su amor gana primero nuestro amor, pero no se detiene ahí. Su amor luego da forma a nuestro amor para que nuestra vida parezca una vida de abnegación, donde estamos dispuestos a dar nuestra vida por los demás o no nos ponemos a nosotros mismos primero. Amor bíblico, hermanos, es la muerte del amor propio. Lo mata. Y es devoción total al servicio de los demás por amor a Cristo. Tenemos otro ejemplo de ello en nuestro texto. Aquí está el Rey de Gloria tomando un lebrillo con agua y poniéndose a los pies de sus discípulos y lavándole los pies. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse tomando la forma de un siervo. Ahí está Él. Y luego se voltea hacia los discípulos y les dice, así como les he hecho yo a ustedes, háganla, háganlo los unos a los otros. hay un mandamiento que cumplir, hay un estándar, la ley tiene un contenido y luego está este ejemplo, está personificado y ejemplificado en la vida de Jesucristo. pero en cuarto lugar tenemos las características del amor y realmente hay mucho que podríamos decir aquí más allá de la naturaleza del hecho mismo del sacrificio. Podríamos mirar todos estos textos que nos dicen que el amor debe ser sin fingimiento, debe ser sensible, tiene que ser sincero, tiene que ser amor, que no sea amor solo de palabra, pero de hecho y en verdad donde se ama fervientemente continuamente y creciendo en todo eso, pero el mejor lugar para ir brevemente para considerar las características del amor es por supuesto 1 Corintios capítulo 13 y por eso le pido que vaya allí conmigo y considere por un momento lo que encontramos en los versículos 4 al 7. 1 Corintios capítulo 13 versos 4 al 7. El amor entendiendo que cada vez que lees la palabra caridad es amor, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, hay 16 cosas aquí que se dicen acerca del amor bíblico. No voy a pasar por todos, eso sería una serie de mensajes, no solo una sección de un sermón, pero podemos resumir algunas de estas características y así lo que vemos primero que el amor es paciente, sufre mucho, no es provocado fácilmente, no está ahí sentado listo para enojarse por cada pequeña cosa, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo resiste. Ahora, ahora lo contrario a eso sería irratibilidad e impaciencia, le falta amor bíblico. Si te encuentras poniéndote irritado e impaciente, te encuentras que tus hijos te provocan fácilmente o por tus hermanos en la iglesia o porque las cosas no son como tú, tu ídolo de ti mismo y quisieras que todo fuera como tú quieres, eso no es una característica del amor bíblico. Dios soportó mucho con nosotros, nosotros debemos soportar mucho en amor con los demás. Es paciente, es desinteresado, no tiene envidia como Caín, lo cual es la raíz de toda contención, no busca el primer lugar como diótrefes, en lugar de eso, aquí se nos dice que no busca lo suyo. ¿Quieres ver a alguien que ama bíblicamente? Él realmente no está muy preocupado por sí mismo. No busca lo suyo. Su preocupación es por los demás. Su deseo es comprender todas las cosas no centradas en sí mismo. El amor y la abnegación se unen aquí como lo encontramos en Cristo. Es humilde, no es engreído, exalta a otras personas y se menosprecia a sí mismo. El amor es paciente, el amor es desinteresado, el amor es puro, no piensa mal de los demás, de los demás, pero nosotros sí lo hacemos. ¿Con qué frecuencia en una semana transgredes ese único mandamiento en nuestra característica del amor? ¿Con qué frecuencia y qué tan rápido ves o escuchas algo e inmediatamente piensas lo peor en lugar de lo mejor? Eso no es amor. Eso no es amor. El amor no piensa mal. El amor no se alegra de la injusticia. El amor odia todo pecado. El amor es enemigo del pecado. El amor no es amargado. El amor no guarda rencores. El amor no busca venganza. El amor no retiene el perdón. El amor no provoca contiendas. El amor sufre el mal. Sufre el mal y siempre está dispuesto a perdonar. El amor es algo que hace la paz. El amor es paciente y desinteresado, puro, pero también el amor perdura. Verso 8 El amor nunca deja de ser, pero las profecías y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. El amor nunca acaba. Esas otras cosas han empezado a terminar y desaparecerán. Y luego, cuando llegamos al último verso en el capítulo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos de ellos es el amor. Y la verdad es que todo lo demás se desvanecerá, excepto el amor. ¿Necesitarás fe en el cielo? No. La fe da paso a la vista. ¿Necesitarás esperanza en el cielo? No. ¿Por qué? Porque la esperanza no es una realidad presente. ¿Tendrás amor en el cielo? Oh, sí. Un amor cada vez más abundante y profundo. El cielo, dije esta mañana, es un lugar de amor. No solo un lugar donde amas a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, pero escucha, es una morada eterna de perfecto amor fraternal. En el cielo nunca pensarás en ningún mal. En el cielo nunca podrás hacer una mala suposición de algo. En el cielo nunca podrás negarle el amor a un hermano o hermana en el Señor. El amor nunca deja de ser. Bueno, traigamos por un momento el cielo a la tierra y descubrirás que la mayor proporción del cielo que tenemos en la tierra en nuestra relación uno con otros es cuando cumplimos este mandamiento de Jesucristo. un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando amas así en la iglesia, haces que la iglesia se parezca cada vez más al cielo. En quinto lugar, el testigo del amor. Jesús nos manda que nos amemos unos a otros como Él nos amaba y que cuando lo hagamos, esto será un testigo. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Quiero pensar en esto de dos maneras. Primero, a nivel personal. El amor fraternal es una marca por la cual puedes saber si es uno de los discípulos de Cristo. Muchas veces el cristiano, el cristiano profesante pregunta esto, ¿cómo puedo saber si soy cristiano o no? Luchando con la seguridad. Y por supuesto, hay muchas maneras de responder a esa pregunta. Pero podrías ir a Primera de Juan y Juan sigue siempre planteando esta pregunta. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida y así sucesivamente y Él da evidencias. Guardamos los mandamientos de Dios, pero quizá lo principal que destaca es esto, el fruto del amor. ¿Cómo podemos saber? Primera de Juan capítulo 3 verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Capítulo 4 verso 20 y 21, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Déjame ponerte esto en una sola pieza. Juan dice que si no te haces, te estás esforzando por cumplir la ley de Cristo en amarnos unos a otros, tú estás muerto en tus pecados, asesino, mentirosos, y la verdad no está en ti. Cuatro cosas, cosas muy poderosas. Si no te estás esforzando por cumplir la ley de Cristo en amarnos unos a otros, estáis muertos en vuestros pecados, asesinos, mentirosos y la verdad no está en ti. Necesitamos despertar a la hipocresía de nuestros corazones y acudir a Cristo en busca de perdón para que pueda derramar esta gracia de amor dentro de nuestras almas. Esta no es solo una marca de la gracia. Podríamos decir que es la marca principal de la gracia que se nos ha dado en el Nuevo Testamento. La prueba infalible del cristianismo es el amor cristiano. El amor cristiano. Tal vez esto exponga tu absoluta hipocresía y necesitas convertirte. Y si no hace esto, ciertamente va a exponer la salud de tu profesión cristiana. ¿Por qué te irritas tanto? ¿Por qué te resulta tan difícil dejar de ver por ti? ¿Por qué? Porque hay un problema con el amor. Porque el amor da su vida. El amor da su vida. Primera de Juan capítulo 3. Si Cristo ha dado su vida por nosotros, ¿cuál es la lógica aquí? ¿Cuál es la respuesta lógica a eso? Debemos dar nuestras vidas los unos por los otros. Bueno, y si eso no te motiva al amor bíblico, te resultará muy difícil dejar cualquier parte de tu vida por alguna otra persona. No podrás criar a tus hijos porque eres egoísta. No podrás amar a tu esposa porque eres egoísta. Y no podrás servir en la iglesia. El amor pone su vida y con demasiada frecuencia apenas podemos renunciar a nosotros mismos. No podemos darle un poco de tiempo a alguien. No podemos negarnos un poco de nuestra comodidad porque mi pequeño mundo con mi agenda es inviolable y el mundo se detendrá si no me empeño en las cosas que quiero hacer. Y como resultado de esto, la iglesia sufre. Y como resultado de esto, los cristianos no se sirven los unos a los otros. Las escrituras dicen que todas estas cosas no son el problema. Es un problema de amor. Es un problema de amor. Pero también el amor fraternal es un testimonio para el mundo de que somos discípulos de Cristo. La fe se conoce por su confesión ortodoxa. No hay amor bíblico donde no hay verdad bíblica. Pero la verdad no es suficiente. El amor es la evidencia de que la confesión ortodoxa de la verdad es realmente creída. Porque cuando es creída produce un servicio desinteresado por los demás. Piensa en el libro de los hechos. Tienes ejemplos de ello. Ahí están ellos al final del capítulo cuatro. Ellos están todos juntos y tienen todas las cosas en común. No para darnos un modelo de comunismo bíblico para imitar para siempre. Si no es solo el desbordamiento espontáneo y natural de amor que tenían el uno con ningún hombre decía oh esto es mío sabes y se lo negaría a la otra persona. ¿Por qué? Porque todo lo estaban dando. No estamos hablando en contra del derecho de propiedad personal. Nadie estaba demandando esto, forzando al comunismo. Como dije, estaba fluyendo de sus corazones. Tal era el poder del evangelio en sus vidas. Era otra evidencia de que habían estado con Jesús. Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. A medida que la iglesia se extendió a través del imperio romano, esto fue de hecho probado. Ellos estaban bajo sospecha, fueron calumniados, fueron vigilados de cerca por las autoridades romanas, fueron acusados por sus enemigos de enseñar y practicar cosas horribles y entonces un grupo de hombres que conocemos como los primeros apologistas se levantaron y muy enérgicamente defendieron la fe. Hombres de fe como Ireneo de Lion o Tertuliano y ellos estuvieron escribiendo estas defensas de fe cristiana. Pero Tertuliano, que fue uno de estos primeros apologistas, él mismo testificó que era el amor de los creyentes, esa fue su propia apología. En sus escritos dice esto, ellos dicen, mirad cómo se aman, mientras los paganos sólo se odian entre sí. ¿Cómo están dispuestos a morir el uno por el otro? Dicen, hablando de los cristianos, ¿cómo están dispuestos a morir el uno por el otro? Y los paganos preferían matarse unos a otros. Entonces hubo estas dos defensas completas acerca de la fe. Una fue doctrinal y apologética y la otra fue la defensa del testimonio en sus vidas. Debemos predicar la doctrina ortodoxa y respaldarla con la vida cristiana ortodoxa del amor y el amor será la insignia de nuestro discipulado y gritará al mundo cristiano. Tienen el deber entonces de amarse los unos a los otros. Es esencial que lo cumplas como tu deuda obligatoria del uno hacia el otro. Pero es absolutamente vital para el testimonio de la iglesia cristiana. Podemos confirmar el evangelio o contradecirlo por cómo vivimos. Así entonces Jesús dice que el gran deber que llevamos los unos a los otros como miembros de la iglesia es amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y por esto sabrán todos los hombres que somos sus discípulos cuando tengamos amor por los demás puestos de pie para orar.